Música ¡Guau! ¿Cómo ha cambiado? ¡No! ¿La conocemos? ¿No? ¿Nosotras nomas? Hola Ricitas, hemos estado ahí tanto de año ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Vamos a ver qué le ves Está bonita, parece que ya la agotaron ya o no? Sí, está bonita Ricitas, nunca me esperé que venga a escuchar las Ricitas ¿A esto bueno le hablamos Ricitas? ¿A esto? Tiene polola, tiene polola ya Ah, sí, tu pierna A ver, ¿no? A ver, bueno, sale hoy La boca está ahí por el pierno Sí, bueno Ya está acá, Ricitas, por tu pierna Ah, tu pierna está ahí Bueno, aquí estamos cargando agua Vamos a ver